Las dos instituciones del Ministerio de Gobernación con el mayor número de servicios prestados en la última semana son el Sistema Penitenciario Nacional con 59.000 atenciones, Inmigración y Extranjería, que sumó 55.279 servicios ágiles y oportunos a nacionales y extranjeros. Dentro de estas se destacan las siguientes, 7.859 visitas ordinarias, conyugales y especiales, 2.535 llamadas telefónicas, 17.945 actividades de sol y conversatorio. Como parte de promover la salud y ocupación productiva de los presos y presas, se ofrecieron 4.496 atenciones médicas y psicológicas. Coordinados con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, se efectuaron 3.366 chequeos migratorios en los distintos retenes migratorios, donde también se brindó la atención a 1.028 migrantes que fueron detectados ingresando de forma no regular. En las diferentes oficinas de servicios de trámites migratorios a nivel nacional, se garantizó la entrega de 3.876 pasaportes. Por otra parte, los agentes de la Dirección General de Bomberos, bajo el modelo unificado, prestaron más de 2.000 servicios a la población, entre capacitaciones e inspección y visitas a los hogares, además de 598 emergencias atendidas, como traslado de pacientes, accidentes de tránsito y atenciones prehospitalarias. 3.45 actividades de prevención de incendios, consistente en certificado, inspecciones eléctricas, consultas técnicas, licencias, aprobaciones de planes de emergencia, permisos. Atendieron 13 incendios, los cuales fueron controlados por el pronto actuar del Cuerpo de Bomberos Unidos, detallados en 6 en vivienda, 2 en transporte, 2 en basura, 2 en maleza y 1 agropecuario. Finalmente, Gobernación, a través de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y Agentes Extranjeros, brindó 3.402 servicios a representantes y miembros de organizaciones y a personas naturales y jurídicas. Para TV Noticias, Román Rodríguez.